Miren, qué bonita, ¿ok? Patti, no llegaste a nada, ¿ok? Hermana Elena, enséñese un dibujo. Hermana Elena. Vamos a ver. ¡Oh, wow! Ok, ¿qué cree la audiencia que es inteligencia? A ver, vamos a ver si es cierto. Ay, me gusta cortar, ya me está dando problemas. Ahí está, es intelligence en inglés o en español, inteligencia. Muy bien. Bueno, pásenle ahí a esta otra hoja atrás, ¿ok? Round número dos. Tienen que, bueno, esta vez les voy a dar 15 segundos, ¿ok? 15 segundos. ¿Ya están agarrando la onda? Ok, aquí vamos a la segunda palabra de la noche. Y ahorita les va a decir mi teléfono. Otanta, 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 ustedes dibujen allí lo que ustedes creen que es otanta, otanta. Otanta, a ver, quince, catorce, trece, doce, once, diez, otanta, sí, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, a ver, ¿quién me enseña su palabra otanta? Nada, ¿ok? Yo me imaginé que era como la paciencia. Ok, paciencia, hermana. Mucha. Mucha, 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 dice la hermana, ok. La audiencia, ¿qué dice que es otanta? Mucho, ok. ¿Cómo? Mucha gente. Ok, vamos a ver. Significa 80, 80, yeah, ochenta. Mucho. Mucho. Dice la hermana, mucho. Mucho. Ok, vamos ya a la última, tercera página, a la última palabra de la noche. Vamos a ir. Vamos a ir a esta palabra. Aglio, dice él, aglio, 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 dibujen el aglio. Quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aglio, aglio, ¿verdad? A ver, este, pónganme a ver qué es. Bueno, Meche dice que es limón agrio, ok. ¿Pati? Agrio. Agrio. Un limón. Un limón, ¿hermana? Aburrido. Aburrido, esa es la hermana, aburrido. Bueno, vamos a ver qué es aglio. Es ajo, garlic, es ajo. Vamos a darle un aplauso a nuestros voluntarios esta noche. Gracias, muchas gracias por ayudarnos hoy. Más o menos le pegaron, ¿verdad? Más o menos le pegaron allí a las palabras. ¿Quién sabe qué lenguaje es el que estamos estudiando? Italiano, es italiano. Italiano, lo que quería enseñarles es que a veces es difícil entender otro idioma, ¿verdad? Y si tú vas a otro país, a veces todo está en ese, en chino, ¿verdad? Como decimos, o en griego, en italiano. Y a veces sí batallamos mucho para, nosotros le ponemos nuestra interpretación, ¿verdad? Al agrio, dice, pues agrio, ¿verdad? Es lo más equilibrado a eso. Pero es totalmente diferente cuando hay otro lenguaje que no conocemos. Y eso se va a tratar, esto de los cinco lenguajes, porque cada uno de nosotros tiene un lenguaje de amor primario, ¿ok? Y eso vamos a aprender. Bueno, vamos a seguir. El capítulo uno del libro se llama ¿Qué pasa con el amor después del día de la boda? Y el autor, el doctor Chapman, trae una historia de cómo él se encontró a una persona en un avión. Y esta persona le dijo, este, ¿usted qué hace, verdad? ¿Cuál es su profesión? Y el doctor Chapman le dice, bueno, yo soy, este, consejero matrimonial. Y dice, wow, yo siempre he querido pedirle o hacerle una pregunta a los consejeros matrimoniales. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el amor después de la boda? Y el doctor Chapman le dice a este pasajero, bueno, ¿y por qué lo dices? Dice, bueno, yo ya voy a mi tercer matrimonio y siempre me pasa lo mismo. Dice, doctor, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y él dice, mira, cuando yo conozco a la mujer, ella es muy positiva y eso me atrae de ella. Pero luego cuando pasa la boda, se convierte totalmente negativa cuando nunca antes era así. Entonces eso nos enseña que a veces sí hay cambios, ¿verdad?, en nuestra vida. Y esta persona hacía esto, ya iba en su tercer matrimonio tratando de hallar el verdadero amor. El libro nos recuerda que todos deseamos ser amados. Y eso es lo que este hombre buscaba, el ser amado. El deseo de un amor romántico en el matrimonio está arraigado profundamente en nuestra composición psicológica. Pero uno dice, wow, este, tanto seminario que hay, tantos libros que podemos leer sobre el amor y sobre cómo tener un buen matrimonio, una buena relación. Pero ¿por qué tantas parejas como este pasajero no han hallado el secreto? ¿Dónde está el secreto? Muchas veces vamos a seminarios o leemos principios, incluso hemos tenido seminarios de matrimonios aquí, ¿verdad? Nos dan muy buenos principios. Pero vamos a la casa y luego no podemos implementar aquellos principios que nos enseñaron, ¿verdad? Leemos el artículo de cien y unas maneras de expresar amor a tu cónyuge, tratamos dos o tres y el cónyuge no responde y nos olvidamos de las noventa y ocho y volvemos al mismo ciclo de siempre, a las mismas prácticas que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hallar ese secreto? El problema es que hemos omitido un fundamento principal en las relaciones que tenemos, que cada persona habla un diferente lenguaje de amor. Cada uno tenemos un diferente lenguaje de amor. Así como ahorita estábamos tratando de descifrar, ¿verdad? Descifrar lo que decía en italiano con nuestro español, así muchas veces en nuestras relaciones estamos tratando de descifrar lo que el otro está diciendo con mi lenguaje de amor, mientras el otro está comunicando con su lenguaje de amor. Y por eso vienen los problemas. Nuestra comunicación cuando tenemos estos lenguajes diferentes es muy limitada, porque tenemos que, así como cuando vamos a otro país y no te puedes entender, aún a lo mejor nos ha tocado cuando hemos venido a los Estados Unidos y no sabemos inglés, ¿verdad? Apuntamos, ¿verdad? Hacemos muecas, hacemos ruidos, tratamos de acomodar nuestro español al inglés, ¿verdad? Y todos somos limitados con la expresión que podemos comunicar el uno con el otro. Pero fíjense, muchos dicen, bueno, es que mi amor es bien sincero, pero necesitamos más que sinceridad. Debemos de, la sinceridad no es suficiente cuando tratamos de comunicar el amor. Tenemos que estar dispuestos, y esto es bien importante, a aprender el lenguaje del amor que tiene mi pareja o mi hijo o ese familiar con el que no me llevo bien. Entonces esas relaciones que están un poco quebradas son símbolos de relaciones en que muy probable yo hablo un lenguaje del amor diferente que esa persona. Entonces nuestra tarea es investigar, y eso lo vamos a aprender en estos viernes, ¿cómo puedo yo identificar cuál es el lenguaje que habla la otra persona? Y yo modificar mi vocabulario del amor para poder comunicarle a esa persona en su lenguaje, en cómo él habla. Esto nos va a hacer buenos y efectivos comunicadores de amor. Puede haber muchos dialectos de amor en un lenguaje de amor, porque vamos a hablar de cinco en estos viernes. Pero puede haber muchas maneras de expresar ese amor. Pero lo importante es hablar el lenguaje del otro. Yo le voy a decir lo que siempre pasa. Decimos, oh, los lenguajes del amor, ¿cuál será el mío? ¿Verdad? Y primero investigo el mío y luego el de los demás. Y está bien el saber el nuestro por curiosidad, pero lo más importante es poder hablar el que habla la otra persona, ya sea mi cónyuge, ya sea mi hijo o mi familiar. Es muy raro cuando un esposo y una esposa hablan el mismo lenguaje del amor. Por lo general, hablan un lenguaje del amor muy diferente. A veces con los hijos sí tenemos el mismo lenguaje, porque salieron de nosotros, ¿verdad? Pero con el esposo o a lo mejor con un familiar, un hermano, una hermana, primo, es raro tener el mismo lenguaje. Entonces hay que estar atentos a eso. Vamos hacia la otra. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Identificar el lenguaje del otro. Es la llave para un matrimonio exitoso o un matrimonio duradero. Este hombre del avión no podía durar en sus matrimonios, porque no había hallado la llave que abría esa ventana, ¿verdad? Hacia entender al otro. Y la llave de poder durar en el matrimonio, de poder tener una buena relación con nuestros hijos o con un familiar, es entender el lenguaje de esa persona. No podemos depender solo de nuestro lenguaje primario, porque cada uno de nosotros tenemos un lenguaje que hablamos. Podemos hablar diferentes, pero hay uno que es el que más usamos. Entonces no podemos más depender de ese, sino que tenemos que entender el que habla el otro. Tenemos que comunicar el amor en el lenguaje que ellos hablan, no en el lenguaje mío, porque eso me va a salir natural. Como cuando tratamos de interpretar el italiano, usamos el español, pero tenemos que, si supiéramos italiano, hubiéramos acertado bien. Así, en cada relación que tenemos, tenemos que aprender el lenguaje primario de la otra persona con la que queremos fomentar una relación. Quiero que abra su Biblia allí, a Primera de Corintios 13. Y este es un pasaje muy conocido, Primera de Corintios 13, 1, porque habla del amor, lo más importante es el amor. Y Pablo nos da aquí unas pautas, y uno dice a veces, fíjole, estas pautas están tan difíciles, pero son posibles cuando podemos identificar cuál lenguaje es el que habla mi cónyuge o mi hijo o mi familiar. Voy a leerla aquí de la Biblia al día, dice, Primera de Corintios 13, 1 al 3, vamos a leer, dice, Si yo tuviera el don de hablar en lenguas extrañas, si pudiera hablar en cualquier idioma celestial o terrenal, y no sintiera amor hacia los demás, lo único que sería, sería ruido. Si tuviera el don de profecía, y supiera lo que va a suceder en el futuro, si supiera absolutamente de todo, y no sintiera amor hacia los demás, ¿de qué me serviría? Y si tuviera una fe tan grande, que al pronunciar una palabra, los montes cambiaran del hogar, de nada sí serviría sin amor. Si entregara a los pobres hasta el último bien terrenal que poseyera, si me quemaran vivo por predicar el evangelio, y no tuviera amor, de nada me serviría. Entonces lo más importante que nos dice Pablo aquí es el amor. Podemos hacer muchas cosas buenas, y eso es otro punto, podemos ser muy exitosos en el trabajo, podemos ser muy exitosos, a veces tratamos mejor al jefe, porque nos entendemos bien, pero al cónyuge o al hijo, está quebrada esa relación. Entonces podemos hacer muchas cosas, y es decir aquí me pueden quemar, puedo tener profecía, puedo tener diferentes lenguas, puedo ser un súper estrella en muchas otras áreas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. En este lecciones vamos a aprender que el aprender no solo el tener amor, sino aprender el lenguaje del amor, de cada persona que nos rodea, es lo que nos da el acceso a engrandecer y enriquecer esa relación con los demás. Vamos a ir al punto dos, que es el último punto que traigo en esta tarde. Pero todavía no nos vamos, ¿ok? No te preocupes. Ok. El capítulo dos dice, mantén el tanque de amor lleno. Y me gustó mucho esa gráfica, ¿verdad? Como el tanque de nuestro carro. Los psicólogos han dicho que hay una necesidad muy grande de sentirnos amados y es una necesidad primordial en cada ser humano. Es algo que Dios allí plantó, ¿verdad? Es algo que Dios nos puso. Pero la palabra amor, a veces es un poco difícil, allí no sé si alcanza a ver el amor en diferentes lenguajes. Es un poco difícil, a veces, de descifrarla. Porque a veces decimos, ay, yo amo los hot dogs, ¿verdad? Yo amo la pizza. Pero también yo amo a mi mamá, ¿verdad? Amo a mi hermana. Amo a mi hijo. Pero luego también decimos, híjole, pero es que amo también a mi perro. Y amo poder ir a nadar. Y amo el fútbol. Y amo tantas cosas, ¿verdad? Amo mis flores. Todas esas cosas. Usamos la misma palabra para dar esa explicación. Hasta aún para explicar comportamientos. Lo hice porque la amo, ¿verdad? O, hijo, lo hago porque te amo. Entonces, usamos esa palabra, pero realmente a veces no sabemos qué significa o cómo la podemos usar correctamente. En estas semanas vamos a enfocarnos en el tipo de amor que es esencial para nuestra salud emocional. Muy importante. Los psicólogos infantiles afirman que cada niño tiene ciertas necesidades básicas emocionales. Y esas necesidades necesitan ser proveídas para ellos, para que ellos se desarrollen saludablemente. Entonces, no hay mayor necesidad básica que la necesidad de amor, de afecto, de sentirse que pertenece y que es deseado. Esa es una de las necesidades básicas de un niño. Dentro de cada niño hay un tanque emocional que está esperando ser lleno de amor. Y ahora aquí les traigo un tanque, ¿verdad? Este es un tanque vacío, ¿verdad? Imagínate, cada niño tiene un tanque, pero este tanque quiere ser lleno. Y cuando este tanque está vacío, entonces eso a veces produce mala conducta en los niños. Pero a nosotros comprender cuál es el lenguaje del amor de cada uno de nuestros hijos, nosotros podemos ir llenando ese tanque. A veces lo llenamos tanto que se nos tira el amor, ¿verdad? Así para los lados. Podemos llenar el tanque con nuestras palabras, con nuestras acciones, con diferentes cosas que vamos a aprender estos viernes. Y un tanque lleno en un niño crea un niño que se desarrolla normalmente. Y que es un niño con muy buena estabilidad emocional. Mucha de la mala conducta de los niños es motivada por un tanque que está vacío. Cuando el tanque está vacío, a veces eso produce revertida o produce diferentes consecuencias en nuestros hijos. Quería compartir con ustedes una historia que viene aquí en el libro de una muchacha llamada Ashley. Esta muchacha tenía 13 años y ella vino a... Bueno, sus papás la trajeron para hablar con él, con el doctor Chapman. Ella se había contagiado con una... ¿Cómo se dice? Una transmisión... ¿Cómo se dice? ¿Enfermedad venería? Sí, exactamente. Enfermedad venería. Entonces, sus papás estaban destrozados. Ellos estaban muy enojados con Ashley. Y estaban aún enojados con la escuela porque decían, la escuela también les enseña del sexo, entonces también tienen culpa. Pero ellos se preguntaban, ¿por qué ella hizo esto? En la conversación que Ashley tuvo con el doctor Chapman, ella le cuenta al doctor Chapman lo siguiente. Le dice, mis papás se divorciaron cuando yo tenía seis años y yo pensé que mi padre se había ido porque él no me amaba. Cuando mi mamá se casó de nuevo, yo ya tenía diez años. Yo sentí que ella ya tenía alguien que la amaba. Pero yo todavía no tenía alguien que me amara a mí. Yo quería ser amada. Y entonces yo conocí a este niño en la escuela que era un poquito más grande que yo, pero que me quería. Y yo no lo podía creer, decía Ashley. Él era muy amable, muy atento, y yo me sentía que estaba enamorada de él. Yo no quería tener sexo con él, pero me quería sentir amada. El tanque de amor de Ashley había estado vacío por muchos años. Su mamá y su padrastro habían proveído las necesidades físicas que ella necesitaba, pero no se habían dado cuenta que había una lucha emocional muy adentro de ella. Y eso es lo que causó que ella creyera en este muchacho. Un tanque vacío a veces produce resultados negativos en nuestros hijos y también en nosotros como adultos. Y ese fenómeno que tienen los niños del tanque y de la necesidad de amor no es solo para los niños, también se produce en los adultos. Es una necesidad que nos sigue hasta nuestra edad adulta. La experiencia temporal de enamorarnos y tener estas maripositas en el estómago a veces nos ayudan a llenar esa necesidad, pero solo temporalmente. Siempre vamos a necesitar ser llenos de nuevo en nuestro tanque de amor. Hasta que lleguemos hasta el otro lado, ¿verdad? Vamos a tener esa necesidad de ser llenos, de ser amados. Vamos a la otra. Había una historia en el libro donde el hombre decía, yo he comprado lujos y le he comprado muchas cosas a mi esposa y tenemos dinero, pero todavía siento que ella no me ama. Y las cosas materiales no pueden reemplazar lo que una relación de amor genuina entre dos personas pueden hacer. Me llama la atención Juan 3.16 que dice, de tal manera amó. Amó Dios al mundo, ¿verdad? El amor es algo que Dios ha plantado dentro de nosotros. Y tenemos una necesidad fuerte de llenar ese tanque todos los días para poder seguir adelante. Y muchas de las veces vemos estos ejemplos, ¿no? De la gente que trata de llenar su vacío de amor con cosas materiales. Gracias. Gracias.